Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, feliz día 19 de Vlogmas. Bueno, oigan, hoy me levanté a las 5 de la mañana porque hice una clase de yoga a las 5 y media, de 5 y media a 7. Ahora ya terminé clases, así no tengo que levantarme temprano, pero quise hacerlo porque fue súper linda la clase, pudimos ver el amanecer, literal, o sea, estaba oscuro cuando empezamos y ahora ya está de día, entonces fue súper bonito, hace tanto tiempo que no hacía yoga, pero justo mi amiga de Guayaquil, que es la que me hace clases, está acá en Quito, entonces fue lo mejor, estoy súper contenta de haberlo hecho y ahora nos vamos al gimnasio, doble ejercicio del día para todo lo que falté, no, mentira, es porque igual tenía planeado el gimnasio y tengo ganas de ir y es como diferente, o sea, el yoga fue como más estirar, relajarse y ahora vamos a ir a hacer pesa, ejercicio, máquinas, entonces sí, voy a ver si les grabo un poquito con mi celular, pero a veces como me da más vergüenza el gimnasio de grabar, todavía no estoy acostumbrada como es un gimnasio un poco nuevo y todo, no sé, no llevo la cámara, pero quizás ahí de a poco voy a ir mostrándoles como lo que hago al gimnasio y eso, pero no les dije, esto solo va a ser un bloco de mi vida normal, entonces sí, después voy a asayunar y hoy día volvemos a hacer una amiga, con dos personas, con una amiga y un amigo y sí, creo que tengo que planificar porque mañana tengo taller de postres para niños, entonces tengo que practicar esas recetas creo y escribir, hacer el recetario, estoy súper atrasada con eso, pero bueno, ya, espero que tengamos un súper lindo día, estoy demasiado relajada, estoy lista para quedarme aquí así. Tobi, a ver, estamos jugando, mostrémosle cómo jugamos, a ver, a ver, una, dos, tres, corre, 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 ahora no lo voy a buscar. Cuando me acerco se pone un cabrugador. Déjalo. Mano. Mano. Es súper triste cuando me voy porque cuando me voy suelta el juguete. Bueno, ya he vuelto Del gimnasio Y ayer compré unas humitas Ah, no, acá están Acá están las humitas Y me las voy a comer con huevo Y quiero que con un poquito de aguacate Y ya les voy a mostrar el resultado final Estamos haciendo las compras navideñas Aquí en el mall Miren Y ya tenemos Varias compras Hello, estoy manejando Pero estoy en luz roja Estoy yendo a almorzar con una amiga Creo que les había dicho que iba a ir No he podido grabar casi nada Porque he estado comprando regalitos Y cosas y todo Pero ya Ahora sí les quiero mostrar lo que como Quizás les presento las amigas con las que estoy Si es que quieren Así que eso Miren con quién estoy aquí Saluden Están aquí comiendo sopa de tomates Yo estoy esperando Tenemos juguitos Aquí este es el jugo detox ¿Tú cuál pediste? Naranja Y yo Vodka tónica No, mentira Soy la orina de la grasa Qué rico Y acá miren este libro Qué increíble Qué emoción Ya les voy a mostrar después Las recetas que vamos a hacer Es el libro de Isa Ya les voy a mostrar cuando llegue Mi comida Porque sí pedí algo Ya vieron No voy a comer hoy Esto Solo voy a probar Jugo detox A ver Ya llegó mi plato Yo pedí el bowl griego Pollo, quinoa, hummus Y una ensaladita por aquí Y se cuentan Carpacho de pulpo Con rúcula Que es un parmesano Y una sopa de tomate Que ya se fue Sí Ya no lo vimos Los sopa de tomate también Pasó a la historia Pero me encantan los Son tomates hidratados Sí Qué rico Como el Christmas Hello Eso fue el almuerzo Con mis amigos Esto es súper cool Miren Acá está el libro Me compré dos más Me regaló uno La Isa Gracias Uy está súper nuevo Mejor no lo toco Uno Que le voy a dar De regalo Ups Creo que no puedo decir esto Bueno Es para alguien Regalo de alguien No puedo decirle para quién Porque tal vez esta persona Vea mi blog Aunque tal vez no Pero bueno Vamos a ver Así que ya Ahora me voy a buscar A Flor al colegio Y vamos para la casa Ya Entonces ya volvimos A mi casa Y miren lo que tenemos aquí Compramos estos Que encontramos por fin Sé que se acuerdan El año pasado En el blog más Hicimos nuestra propia casita De jengibre Pero ahora Y yo fui Succeso No, sí fue A mí me salió Facebook No, pero quedó bien Yo, yo Esta es de mi foto Inspirosa Este año Encontramos Una casa lista Solo hay que armarla Pero nos demoramos Como que Día En encontrar Sí No era fácil Es más fácil de encontrar Pero lo encontramos Y ya está Pero esto va para otro video Así que vayan a ver ese Pero les voy a mostrar Las galletas que me comí En el auto Que eran adictivas Están adictivas Están adictivas Que Recién les muestro Y quedan dos Y habían como Veinte mil Y son galletas de jengibre No creo que son saludables No sé La verdad es que no tienen Los ingredientes Son como que Galletas artesanales Ya Yo creo que son hechas Con harina normal Con azúcar normal Pero tenía ganas De comer Unas galletas de jengibre Aquí están los ingredientes Tiene harina de almendras Bueno también tiene harina de trigo Y jengibre Y mantequilla Y azúcar Bueno Pero están súper ricas Así que bueno Ya ahora voy a Editar el video de vlogmas Para hoy Y después Vamos a grabar el video De vlogmas Para No sé para qué día es Pero es el video Armando la galleta La casa De galleta de jengibre Bueno entonces Ayer nunca Terminé El video Pero al final Me comí de cena Una sopita De pollo Con vegetales Que estaba súper rico Y era justo lo que necesitaba Porque siento O sentía Que me estaba doliendo la garganta Y como que Me voy a refiar Otra vez Porque ya me refié En un tiendo Creo que es el clima O no sé qué es Ya Pero entonces Siento que una sopita Fue perfecto Y como siento Que este video Va a estar súper corto Quiero meter ahora Una partecita Del intercambio de regalos Que hice hoy día Con mi amigo secreto Para mostrarles Lo que yo regalé A mi amigo secreto Y lo que ellos me regalaron a mí Así que Sí Aquí les muestro esta parte Aquí vamos a entregar Los regalos del amigo secreto Recién saqué la cámara Pero ya empezamos A adivinar Creo que le toqué A ella Sí Sí la verdad Que prácticamente Seguro O sea 93% Seguro De que Tu regalo Es el de Dami Ya bueno Entonces tú imita A la persona Que te tocó a ti No pero todavía Tengo que esperar Estamos pensando ¿Verdad? ¿Cómo? A ver tú Palabra random Imita Palabra random B B Palabra random Rubia Ay no pero No bueno Tal vez puede ser Que yo también Pero rubia Solo hay una rubia Ya sabemos Las dos Ahora Ay que Sí ya Sí Sí Ya 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 empezó Ya Ya empezó Ay el loco Ay Que un boxy y todo Es un boxy Que chero Qué lindo Ay que Eso le preguntaste No Me preguntaste en el día Si te compraste En el día en día te compraste El imposible Yo estoy random ¿Qué es eso? Ay que lindo Y es rosado En el vegano Que tiene el difusor Oye que épico el difusor En el vegano se lo compró Todo así No Ah sí Para que pueda resaltar Me regalo esto porque mi profesor me puso cero Por haber usado un resaltador que no era nuevo Así es Eh o sea como pequeño Y así es nuevo Le voy a llevar así en el empaque Así como Como pequeño difusor Era un resaltador El que tenía era un resaltador amarillo Pero o sea del color de la hoja O sea la hoja tenía más color que Mi regalo es libertad Yo creo que a la persona que me tocó a mí No le gusta el deporte Aunque podría ser Pero no creo Ah ya sé quién Maris Le dijo vaga Te dijeron como confesiones de vagas Por el bien de tu reputación en el vlog Tienes que decir Sí me gusta el deporte ¿Qué les pasa? No pero como que Un así en específico Así fútbol Decía un tenis No o sea Me gusta el tenis Pero soy muy mala O sea como que ya Querer es poder O sea Frank Tiene ahí Primero tienes que abrir El que es más chico Wow O sea es por este Está más abajo O sea hay un regalo Que es más que nada Y hay regalo Que es más chico He salido todo de la cena Ya este es el más chico Abre No sé Un acento random Es que tienes dos acentos Vamos a ver Vamos a ver que es Es un parlante A ver Les explico el problema Es que no tengo un parlante en mi casa Y cuando quiero bañarme No puedo bañarme Es que explica por qué no tienes un parlante en casa Porque ella es de Guayaquil Entonces se vino a Caquito Y por eso no tenía un parlante Qué difícil ver Sí se ve Obviamente No Son los pasteles No tiene los pasteles No tengo los pasteles Tengo los brillantes No tengo los pasteles Deberías hacer una demostración El regalo de Marte El regalo de la persona Que nos dejó plantado El regalo de Marte Marte no vino Marte no quiso venir Marte no quiso venir No le dio la gana No se ha abrido en ningún video No Ellas piensan que Marte no existe Y que nos estamos invitando No, Marte sí existe Espero que les haya gustado este videito Y si no lo han hecho todavía Suscríbanse y ya Nos vemos en el próximo video Chau Y denme like Nos vemos en el próximo video Chau